Atención Guaquillas, la Iglesia Esperanza de Vida te invita al concierto en vivo. Por primera vez en Guaquillas, desde Guatemala, viene Juan Carlos Alvarado cantando sus mejores canciones. Este concierto se llevará a cabo el día jueves 10 de marzo, a partir de las 19 horas, 7 en punto de la noche, en el Coliseo de la Cooperativa de Taxis, 11 de noviembre. Entradas ya a la venta en librería cristiana, una vida con propósito, a tan solo 10 dólares. Este es un concierto que no te lo puedes perder.